El Tiburón de Mar del Plata Dos cosas te voy a decir Vos fijate La gallina, River En Uruguay ¿Cuántos hinchas fueron? 1500 cruzaron el río Nosotros hicimos 1000, 50 kilómetros Y vinimos más de 2000 hinchas Y hay gente que no puede entrar porque no tiene entrada Y fijate la tribuna que nos dan de madera Y ellos son grandes Que como por lo menos Río tiene que llevar 5000 a Uruguay 5000 hinchas Y hablaron que llevamos 1500 Somos el único equipo Somos el único equipo que no tenemos clásico Somos el único equipo que no tenemos clásico Una época tuvimos un clásico en el año 90 90 te estoy hablando Que no me acuerdo ni como se llama el clásico que teníamos Después dicen Lo del Nacional B o el torneo argentino A Este Cipolletti Que son grandes Dula Vinieron 4 a Mar del Plata Dula Nosotros fuimos a pregamino Llevamos 1000 personas Y vos decís que sos grandes Villamitre Es amigo de media argentina Y dice que es clásico nuestro Huracán Que este año vuelve A los civiles nacional Que se prepare venganos Chacarita y huracán Que este año vuelve A los civiles nacional ¡Vamos! Yo campé si es la que no sé Creador del tiburón de los civiles ¿Cómo surgió la idea? Y hace en el año 73 Cuando salimos por primera vez campeón Que fuimos al Nacional A Que jugamos con River, Boca, con todos Este... Teníamos que tener algo Nosotros somos el equipo de los pescadores Y dije muchachos El equipo de los pescadores Tiene que tener un tiburón ¿Es así o no? Bueno, así salió Acá está toda esta gente Le estamos demostrando No a Mar del Plata Sino a todo el país Lo que es la gente de Alto Sibes Es el único El único El único de Mar del Plata Porque lo demás no existe ¡No existe! ¡No existe! ¡No existe! Vivo a la miguelta Que la campaña Volviendo con su divo No quiero ver a los civiles Con todas sus banderas Vivo a la miguelta Aunque el agua no crea, yo soy hincha de ver, yo no soy el diferente, quiero ver a los pibes. ¡Vamos ahora! 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 ¡Vamos ahora!